¡Suscríbete! Don José lo se plantea y ordena el centro Y le saldó sin hablar, su montado apretó Pedro lo miró a Manuel, hicieron junta los dos Y en el centro haciendo punta en el entrebelo Solo un cañón de juguetes, facas, chuzas, naranjeros Que ni fusiles tenían en alpargata y en pelo Milicianos rosarinos a puro pecho ¡Viva la revolución! Se le doyó, gritó Los habló hasta el Paraná, recién allí hizo frenón Codo a codo nuestros criollos y granaderos A ver el agua de Don José, que ya va y borre al murió Dame los flojes cabral, porque si no, ay si no Y fue por el año 13, 13 de febrero